Yo soy perro ese día, cuando Cristo volverá Yo soy perro ese día, cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo, para mí terminará Cuando Cristo venga, a su reino me llevará Cuando Cristo venga, a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me despecie por doquier Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo soy perro ese día, cuando me levantará De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal Entonces hay triunfante, victorioso estaré A mi Señor Jesucristo, cada cara deberé Ay, no habrá más tristeza, ni trabajo para mí Con lo redimido, al cordero, a la madera Con lo redimido, al cordero, a la madera Yo soy perro ese día, cuando Cristo volverá Yo soy perro ese día, cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo, para mí terminará Cuando Cristo venga, a su reino me llevará 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 Gracias por ver el video.